Un accidente de tránsito se registró en el lugar conocido como la Puerta Grande de Girón. Una mula que se desplazaba por ese sector se le desprendió el tráiler que llevaba y rodó varios metros hasta quedar volteado. Testigos señalaron que a la hora de lo sucedido no había personas sobre la vía, lo que evitó una tragedia. Se desplazó el tráiler que llevaba y rodó varios metros hasta quedar volteado. No hay nadie, no va pasando nadie.